Es un sitio, un mercado al aire libre, la parada. Si conozco la parada. Tenía un metro de cinco litros. Entonces ahí iba a pasar con otros muchachos. Y ahí pues, cantábamos lo que calla, nos tirábamos, nos tirábamos, yuca, carmón, tomate, cebolla, huevos, nomás decía que no nos sirven. Entonces ya se acabó la ocasión, nos recogíamos nuestras figuritas, nuestra papita, nuestra yuquita. Ya hacíamos la semana, ¿verdad? Bueno, este es más o menos en quechua, que me acuerdo, ¿no? Vamos, maestro, ¿ustedes? Sí, entraré. Vamos a ver. Y más para, yurpi, te habré conocido, antes de conocerte, guanyucuy, pancarga. Antes de conocerte, guanyucuy, pancarga. Y panteón, pung, correjilla, pung, 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 tachicha y para ver a mi tachita, pung, tachicha y para ver a mi mamá. Panteón Pumco, rejilla Pumco, ábreme tu puerta para ver a mi tajita, ábreme tu puerta para ver a mi mamá. Guarra, jodica, yunga, 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 yunga. A la vida queña te voy a llevar, a mi vida queña me voy a llevar, llegando a Lima, llegando a Lima, llegando a Lima, te voy a dejar, a Chancha Mayo, te voy a llevar, a Chancha Mayo, te voy a llevar, con un chuncho, te voy a dejar, a Hollywood, te voy a llevar, a Hollywood, te voy a llevar, con mi estilo. Te voy a cambiar de conmista, yunga, 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 yung Bueno, a continuación le voy a hacer un último texto.